Renuncia masiva de gerentes de la Municipalidad Provincial de Huancayo por cambio de gestión. Así lo dio a conocer el gerente municipal Amado González Panduro. Estamos renunciando, yo por ejemplo renuncié el día de ayer con efectividad hasta el 31 de diciembre, yo voy a trabajar hasta el 31 de diciembre, pero siempre se estila renunciar unos días antes, para que nos salgan las liquidaciones y entregar todo el cargo de manera correcta. Al menos yo y todos estamos renunciando ya en estos días, pero con efectividad al 31 de diciembre. Tras cuatro años de gobierno del saliente alcalde de Cides Chamorro Balvin, este 31 de diciembre concluye su gestión, por lo que la mayoría de funcionarios con cargos de confianza han adelantado su renuncia hasta con un mes de anticipación. El alcalde tiene la posibilidad de exonerar de los 30 días, no hay ningún inconveniente, y además nosotros si renunciamos unos días antes, de todas maneras nos tienen que aceptar la renuncia, porque el 31 acaba la gestión, y por cuestión ética y profesional tenemos que renunciar, porque ya viene una nueva gestión y ellos tienen ya dejarles el camino libre y expedito, para que ellos puedan designar a sus funcionarios de confianza y para que puedan trabajar, como es lo correcto. La primera renuncia habría sido del gerente de obras públicas, Hugo Santos Mucha, renuncia que puso en aprietos a la comuna Huanca. Un renunciado ya de manera irrevocable la semana pasada fue el gerente de obras públicas, el arquitecto Hugo Santos. En su reemplazo ha sido encargado la gerencia hasta la acliminación de la gestión, el arquitecto Neber Tomás Sedano. ¿Antes de Neber Tomás quién estaba? Antes de Neber Tomás se designó al ingeniero Raúl Corilla, pero él ha renunciado por motivos personales, no quiso asumir, nos aceptó, nos aceptó asumir la responsabilidad hasta el 31 de diciembre, pero en el mismo día declinó y renunció. ¿Tres resoluciones? Así es, en dos días. Sin embargo, según esta resolución de alcaldía número 337-2018, MPH-A, la ingeniera Sheila Patricia Tapia Jaime se le encarga a la gerencia de obras públicas, pero a la fecha quien está a cargo de esta oficina es Neber Tomás Sedano, gerente de desarrollo urbano. ¿Acaso los cuestionamientos por las importantes obras inconclusas que deje esta gestión han generado dificultades para asumir la encargatura de esta gerencia? Tal es el caso de la obra de la Plaza Constitución que quedará pendiente su entrega y la obra de la cúpula de la catedral que se encuentra judicializada. A ello se suma la planta de tratamiento de residuos sólidos que tampoco será entregada. Esas son las dos obras que están en problemas, la cúpula de la catedral y la Plaza Constitución. Pero la empresa no responde hasta el momento, no quieren asumir su responsabilidad y nosotros toda la documentación ya la hemos pasado a la Procuradía Pública Municipal para la denuncia penal correspondiente. ¿Qué otra obra se fue con este tipo de conflicto? Ninguna más, esas son las dos obras que están en problemas. Lo propio hizo el gerente de tránsito y transportes, Jaime Landa Chacón, quien también renunció y forma parte de la lista de trabajadores que ganaron la permanencia laboral en la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de un proceso judicial entre otros funcionarios. Lo que yo tengo entendido es que el señor Landa hizo un juicio, pero eso fue de la gestión anterior y que ganó en este año. Entonces él está reincorporado como personal ya nombrado en la institución. Está reincorporado, pero sí. Pero a un personal ya que es de planta, la ley nos faculta para poderle encargar o designar en un cargo de confianza, no hay ningún impedimento. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que mejor le parezca. Si ellos creen que han sido vulnerados sus derechos, tienen la vía pese expedita para recurrir al Poder Judicial. El que también hizo efectiva su renuncia fue el subgerente de gestión de recursos humanos, Rubén Untiveros Matos. Así como en anteriores gestiones se desnaturalizaron contratos, esta gestión al parecer no sería la excepción, pues se conoce de dos trabajadoras bajo la modalidad CAS que tienen un proceso judicial en curso en contra de la Municipalidad de Huancayo por acción contenciosa administrativa. ¡Gracias!